El tema es Miradas, Miradas, de autoría de Mocho Rock. Tiende a que el suelo del cielo de un árbol es un grano como un embrión. Vale del cielo, miradas que iluminan y sueñan las hojas de por ahí. Vale del cielo, miradas que iluminan y sueñan las hojas de por ahí. Noche en la oda que domina y notiza tu vivir, tu existir. Gracias por ver el video.